¿Cómo se organiza la actividad de Agüita? Somos de Agüita, asociación civil que promueve el cuidado del medio ambiente y ya es el tercer año que se organiza actividad con primaria. Las dos primeros años fueron trivias. Este año cambiamos el formato y se hizo en tres categorías. Primero y segundo año, dibujos. Tercero y cuarto, manualidades. Y quinto y sexto, audiovisuales. Participaron escuelas de la ciudad y del medio rural, públicas y privadas. Y aquí están los ganadores, algunos de los ganadores en la ciudad. Y vamos a hacer entrega de los premios y mostrarles los trabajos. Muy bien, vamos a repasar que son diferentes trabajos. Estamos viendo diferentes manualidades desarrolladas con botellas de plástico utilizando diferentes materiales o reutilizando los mismos. Materiales que son descartables. Y así se les da una segunda vida. En vez de ir directamente al vertedero, los tenemos convertidos en manualidades y obras. ¿Cuántas instituciones participaron? ¿El número? ¿Tres? ¿Todas de al lado o también de departamento? De la ciudad y del departamento, del medio rural. Ahí tenemos una maestra de San Gregorio que vino a levantar el premio. Y de Carahuata. Y de Carahuata. ¿Y en qué consisten los premios? Tenemos una compostera y carretillas para los primeros premios. Y libros para los segundos y terceros. ¿Y en qué resultó ganador? Ganadores son todos los que participaron. A todos los que participaron se les da premio. Comenzamos con la entrega de premios. Escuela número 86. Recibe aquí la maestra Ana, ¿puede ser? Sí, Ana Laura. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Y bueno, vengo en representación de dos clases. Segundo A y segundo B. Que hicieron los trabajos en relación con lo que estábamos trabajando también. Que es el cuidado del medio ambiente. Y bueno, una oportunidad muy linda para ellos. Muchas gracias. La verdad que tenemos poco espacio, pero tenemos una huerta en la escuela. Así que la vamos a saber aprovechar. Aquí adentro, si querés, también me permití mostrarte que también va un librito asociado a la huerta. Y asociado a lo que puedan trabajar con ellos. Ah, buenísimo. Agradecerle la participación. Gracias a ustedes. Felicitaciones. Un fuerte aplauso para esta institución, la maestra y los integrantes de Agüita. Seguimos desarrollando la entrega de premios. Rebeca Bautista por aquí también está colaborando. Siguiente institución. Jean Piaget. Jean Piaget. Perfecto. Así que solicitamos a las autoridades del colegio a que se acerquen por aquí para recibir este premio, esta distinción, por participar en la actividad del proyecto impulsado por Agüita. Que se queden por ahí. Y... Se participaron cuatro clases, ¿no? Primero, segundo, tercero y cuarto. Así que, bueno, van cuatro regalos para cada clase. Y agradecerles mucho porque están siempre acompañando las actividades de Agüita. Muchas gracias por la oportunidad de poder participar. Muy bien. Un aplauso también para los integrantes del colegio que reciben esta distinción, los premios. Y seguimos con otra de las instituciones que va a recibir también su premio. Rebeca, ¿de quién se trata? Es de la escuela 147, que es la escuela de San Gregorio. La entrega es simbólica porque el premio en realidad es una carretilla. Acá está la foto de la carretilla. Pero bueno, la idea es que la pasan a recoger. Y también va incluido un librito de cómo trabajar la huerta, porque la escuela es lo que está trabajando a nivel de programa central. Así que, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo vengo en realidad en representación de la escuela y de la maestra de segundo año y de los niños que por motivos diversos no pudo asistir hoy. Así que, muchas gracias. Muy bien. ¿Tu nombre? Jessica. Bien. Gracias, Jessica. Seguimos con la entrega de premios, reconocimientos para cada una de las instituciones. También otra carretilla para la escuela 122 de Carahuatá. Maestro Richard, el director. Lo mismo, para retirarla. Y el libro también para trabajar la huerta. Y agradecerles, obviamente, la participación, al igual que al resto de las escuelas. Bien. Llega el maestro Richard a recibir el premio. Richard, ¿algunas palabras? Agradecer también por el espacio. Venimos en representación de la maestra de tercero y cuarto año. Y la profesora de arte. Así que, gracias por esta oportunidad. Gracias por el espacio. Y gracias, sobre todo, por el obsequio. Muy amable. El maestro Richard, desde Carahuatá, recibiendo lo que es este premio. Seguimos, entonces. ¿Ahora con quién, Rebeca? Ahora con el Colegio Norland, que también participaron varias clases. Agradecerles a quienes participaron. Y, bueno, el libro. Para cada clase está ahí nombrado el grupo al que le corresponde. Muchas gracias. Muchas gracias por la participación. Muy bien. Yo quiero agradecer la oportunidad de esta instancia. y agradecer a los padres también, porque nosotros pedimos los materiales y enseguida llegaron muchas cosas para poder reciclar. Muchas gracias. Felicitaciones para todos, para las diferentes instituciones, y además para Agüita, quien fue la responsable de llevar adelante este proyecto, Canal 7, Acompañando la Instancia. ¿Y hay otro premio más? Fue la 124, que acá está la alumna de sexto año, va a recibir el premio, que es otro libro también dedicado a Fauna. Y destacar que hicieron un audiovisual muy lindo, que también está incluido en el video, que tienen acceso a ustedes para poderlo promocionar. Y, bueno, muchas gracias a la maestra y a los alumnos. Muy bien. ¿Maestra? Bueno, como dijo Claudia, nosotros participamos con un audiovisual, porque ellos son alumnos de sexto año, entraban en esa categoría. Y en el audiovisual ellos contaron un poquito sobre los proyectos que tiene relacionados al ambiente también y al cuidado de la naturaleza. Muchas gracias. 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 Gracias.